Hay una joven mexicana promesa del fútbol azteca, de sangre chilena, pero mexicano por nacimiento. El hasta hace poco delantero de Unión Española, Benjamín Galdámez, quien fue muy elogiado en el pasado torneo antes conocido como Esperanza de Tulum. Fue parte de la selección mexicana, el atacante de 22 años, quien fue una de las principales figuras en el subcampeonato obtenido por el Tri en el tradicional torneo francés. Nacido en Ciudad de México, cuando su padre Pablo defendía los colores del Cruz Azul, el delantero optó por defender los colores de México, y ahora es inminente también que continúe su carrera en la Liga MX. Eran varios equipos los interesados en los servicios del formado en Santa Laura, y quien ganó este fichaje definitivamente fue el Club Atlético San Luis. De acuerdo a reportes, el menor del clan Galdámez aceptó la oferta para sumarse a la escuadra potosina. La oferta que llegó a Independencia involucraba compra de su pase y tres años de contrato, a lo que el jugador añadió su firma. No solo el conjunto rojiblanco había demostrado interés por sumar a sus filas al chileno mexicano. Necaxa y León también estaban en la pelea, y de los dos, el más interesado parecía ser el vigente campeón de la CONCACAMPIONS, pues su entrenador Nicolás Larcamón ya había avisado de su llegada. No obstante, Galdámez será jugador de San Luis, y de otra fin hacía su paso por la Unión Española para prepararse de la mejor manera en México, donde sueña con llegar a la selección mexicana mayor.